La iniciativa surge desde el momento que nosotros somos agencia de diseño y publicidad y vemos que hay una necesidad en que las empresas se puedan dar a conocer su potencial en un formato escrito que consideramos que en ese momento no había en Leganés y consideramos que ese tipo de comunicación en este formato, en esta manera de crearla y diseñarla era un formato muy bonito, muy atractivo a la vista y dijimos ¿por qué no? ¿por qué no intentarlo y hacer una revista nueva, diferente, con contenido, que la gente se enganche en leerla? Y empezamos con este proyecto hace unos meses. La revista CIE Comercio y Empresas es una revista que sirve para impulsar el comercio local, el pequeño comercio de nuestra localidad y que estamos convencidos que va a servir para dinamizar aún más el pequeño comercio. Un comercio que genera empleo, que es cercano y que da vida a nuestros barrios. Afortunadamente en nuestra ciudad tenemos un número importante de medios de comunicación y hoy lo que damos la bienvenida es un medio de comunicación exclusivamente con temas de empresa, con temas de comercio. Eso es muy importante porque para nosotros, para el Ayuntamiento de Leganés, una de las líneas prioritares de actuación del Ayuntamiento es una actuación directa con el pequeño comercio. Nosotros somos conscientes de que es una parte de la economía local importantísima para generar puestos de trabajo, para consolidar proyectos empresariales, proyectos comerciales. Pensamos una revista con 40 páginas inicialmente y la verdad que hemos tenido una aceptación muy buena por el público, por las empresas, por los comercios y la revista se da a la calle con 56 páginas, la primera edición. Muy contentos. Todos los comerciantes van a tener en la administración local, en este caso en el Ayuntamiento de Leganés, un aliado con esta campaña que estamos desarrollando y sobre todo también con soportes importantes como esta nueva revista que sin duda lo que hay que hacer es darle la enhorabuena a sus promotores, al equipo que va a llevar a cabo esta revista y que vean en el Ayuntamiento de Leganés, por supuesto, un aliado para toda la ayuda que necesiten, como otros medios de comunicación. Nosotros desde el Ayuntamiento queremos que los barrios tengan vida y por tanto queremos que se conviertan en un centro comercial abierto, que los leganenses se acostumbren a pasear por las calles y que hagan la compra en los negocios y en los pequeños comercios del barrio. Para nosotros es muy importante, queremos darle vida a la ciudad y desde luego darle vida a la ciudad pasa por darle vida a cada uno de los barrios.